Hay momentos en la vida que son únicos y irrepetibles. Ese es el caso del Dinamo de Tiflis de Georgia, cuando en 1981 se alzaron con la gloria y lograron conquistar la Recopa de Europa. Pero vamos por partes. El Dinamo fue fundado en 1925 y juega en la Umaglesi Liga, la primera división georgiana. El club juega en el Estadio Boris Paichadze, con capacidad para 55.000 espectadores sentados. El Dinamo Tiflis fue uno de los clubes más importantes del fútbol soviético, y un importante competidor en la Soviet Top Liga desde prácticamente su creación en 1936. El club era entonces, parte de una de las sociedades deportivas más importantes de la Unión Soviética, la sociedad deportiva Dinamo de toda la Unión, que tuvo varias otras divisiones de fútbol bajo el Ministerio Soviético de Asuntos Internos. El Dinamo Tiflis fue junto al Dinamo Moscú y Dinamo Kiev, los únicos clubes que nunca descendieron a la segunda división. Su entrenador más famoso fue Nodara Kalkatsi, quien ganó con el equipo el título de campeón soviético en 1978, dos Copas de la Unión Soviética, 1976 y 1979, y la Recopa de Europa en 1981. El Dinamo Tiflis también logró 16 veces ser campeón de la Liga de Georgia y cuenta con 13 Copas de Georgia hasta la fecha de 2017. De 1990 a 1999 ganó 10 ligas de forma consecutiva. La Recopa de Europa de 1981 es su título más importante y el único con que cuenta en su palmarés a nivel internacional. El punto culminante de la historia del Dinamo fue el 13 de mayo de 1981 cuando derrotó al Carl Zeiss Jena en la final de la Recopa por 2 a 1 en Dusseldorf, y llevó su primer título internacional a Tiflis. Fue una celebración, no solo para el equipo, sino para toda la República de Georgia. Anteriormente, el Dinamo había eliminado al Castoria griego, al Woutarfard irlandés, al West Ham United en cuartos de final y al Feyenoord de Rotterdam en las semifinales. En el partido de ida ante el Feyenoord, el Dinamo cerró su pase en Tiflis al vencer por 3 a 0, pese a que los holandeses vencieron 2 a 0 en el partido de vuelta en Holanda y ajustaron la eliminatoria. En la gran final, el Dinamo tuvo que remontar el gol inicial de Gerard Jaapa para el Carl Zeiss Jena de Alemania del Este en el minuto 63. Vladimir Gutsab cuatro minutos después, y Batal y Daraselia, a falta de cuatro minutos para el final, dieron el primer título europeo al Dinamo. La final se disputó en el Reinstadion y es recordada por la poca afluencia de público que generó. Solo 4.750 espectadores acudieron al partido en Dusseldorf, pese a que algunas fuentes aseguraron que fueron 9.000 aficionados. Un año después, en el mismo torneo de la Recopa de Europa, logró llegar hasta las semifinales, donde fue eliminado por el estándar de Lieja. Después de la independencia de Georgia, el club dominó en los 90 la Liga Georgiana por completo. En 1993 el club consiguió su primer doblete, la Copa y la Liga de Georgia. Al Dinamo se le conoce con el apodo de Gladiadores. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.